Hola amigos, soy René Torash y hoy día quiero conectarme con ustedes de una forma un poco diferente. Hemos estado viendo a través de las redes sociales una campaña tremenda para encontrar la cura de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad terrible, y pues muchos amigos míos, muchos colegas, gente del medio, ha estado aportando unos hermosos videos muy llegadores, en los cuales se vierten una cubeta de agua helada. Yo aquí tengo ya también mi cubeta con agua helada, la cual me vertiré para formar parte de este grupo selecto de personalidades brillantes, de personalidades súper inteligentes y súper mamalonas. Yo quiero ser parte de ellos, entonces por eso procederé a invertirme, porque así podremos ayudar. Ayudar. Para ayudar no tienes que ser estas mamadas de echarte agua helada en la cabeza, ni crear campañas estúpidas, ¿no? Si eres filántropo, si te gusta ayudar a diferentes causas, lo que sea, simplemente hazlo, güey. Hazlo y ya. No tienes que llegar a estas pendejadas, estas mamadas, ¿no? Si te gusta ayudar a los perros, a la gente enferma, a la gente pobre, no tienes que estarlo mamoneando, ni tienes que estarlo presumiendo en las redes sociales. Calladito, güey. Hazlo nada más, porque eso sale de aquí. Nada más. Y es para ti. No es para los mamones que hacen estas pendejadas. Piensa, güey.